Tengo el gallinero perfecto. Las ponedoras con el gallico por medio, les he puesto hierba fresca y aquí el gigantón este, de las plumas hasta las patas. Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que sigue todo el mundo, la que hoy por hoy arrasa. Mueve ese esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que todo el mundo sigue, la que hoy por hoy arrasa. Mueve ese esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. Está bien la canción de este año también, amigas, amigos y familias. Muy buena la canción de Carlos Jiménez, la música y la letra de nuestro amigo Ecaín, el realizador. Cada uno tiene lo suyo, su parte. Bueno, mirad, vamos a preparar unas patatas rellenas. Y las vamos a rellenar con vincon, huevos calfao y quesito y luego las vamos a gratinar. Y las vamos a acompañar con una buena ensalada de tomate con cebolleta y un ajito. Y entonces las patatas, lo importante es que las patatas estén bien asadas. Y para eso lo que vamos a hacer es con papel de este de plata, hacemos cuatro, así. Cada patata la envolvemos con una gotita de aceite. Hola, Carlos. Hola, Ino. Aquí estoy. Estás preparando ya para envolverlo como un regalito. Es impresionante nosotros los cocineros las cosas que hacemos. Sí, sí. Porque de la nada convertimos esto en como una especie de milagro. Sí, sí. Mira qué fácil, ¿eh? A ver. Para que hagas en casa, que ya sé que no has hecho nunca patatas rellenas. No, mira, pues no lo he hecho nunca. Una gotita de aceite. Vale. La patata. Pizca de sal. Vale. Y envolvemos. Mira qué mono. Viene envuelta la patata. Así. Que no respire por ningún lado. Vale. Este prietito. Ah, el prietito. Y así hacemos las cuatro. Qué bien. Si quieres, vete contando. Vale. Lo tuyo, que ya has visto cómo se hace y ya sé qué vas a hacer algún día en casa. Lo primero que te voy a contar es que esta receta nos la han pedido en Cocina Abierta, en la web. Ah, mira. Así que seguir pidiendo las recetas que ya veis que os hacemos caso y os leemos a todos. Pues patatas rellenas. Y vais a ver qué ricas salen, ¿eh? Tardan unos 45 o 50 minutos en asarse, pero luego todo es coser y cantar. Claro, ya está. Y de mientras, pues mira, estás ahí tranquilito en casa. Sí, hombre, claro. Quitando el polvo. Claro, quitando el polvo. Como hace mi amigo Julio. Y le digo, ¿a dónde vas ahora? Y dice, ahora voy a pasar a la aspiradora. Mira qué fino es. Sí, Julio, sí, está jubilado y hace todos sus trabajos los hacen ahora. Muy bien, muy bien, así me gusta. Bueno, pues en cuanto a los alimentos que nos aportan hidratos de carbono, tenemos la patata, para que estemos a tope durante todo el día. En cuanto a la proteína animal, lo tenemos en el huevo, en el queso y en el bacon. Pero ya sabéis que el bacon es un alimento de consumo ocasional, que en la pirámide se encuentra en la zona roja, que de vez en cuando está bien, pero ya sabéis que para controlar nuestro peso y así no es un alimento muy adecuado y para las personas con colesterol tampoco. No hay que abusar, pero es muy rico. Sí, para de vez en cuando eso, de consumo ocasional, de fiesta. Vale, yo me voy al horno con esto, ¿eh? Sí, sí, vete al horno. 45 a 50 minutos, 180 grados. Vamos a asar las patatas. Vale. Y en cuanto a las hortalizas y verduras, ya sabéis que tienen que ser la base de nuestra dieta y que tienen que estar presentes a diario en nuestras comidas. Muy bien. Hoy vas a hacer las patatas asadas, que hoy van con bacon y eso, pero en sí, las patatas asadas, así tal cual, la manera de cocinar, es una buena manera para una dieta de adelgazamiento. Claro, porque es limpio, no tiene grasa. Eso es. Lo pones al horro y eso se hace solo, además. Se hace solo. Se hace solo, no tienes que hacer nada. Es verdad, las mismas patatas asadas y en el microondas mismo también se hacen. O sea, lo mismo horno que en el microondas, las patatas se hacen solas y a mí me parece un manjar la patata. Sí, sí, es verdad. De mil maneras. Luego lo aliñas a tu gusto. Sí, o para acompañar unas verduritas o algo para cenar. Mira qué bien, qué fácil. O un pescadito, o para acompañar unas patatas asadas, unas patatas cocidas. Es perfecto, al vapor. También, también, con pescado, con carne, con todo. Lo de la patata fue un... Un gran descubrimiento, ¿verdad? Un gran descubrimiento, sí. De los grandes. Y muchas veces he contado que la patata la trajeron de América y al principio, durante 200, 300 años, estuvieron dándoles a los animales. Fíjate. Hasta que el amigo Parmantier, un francés, listo. Listo, listo, muy listo. Listo, dijo, voy a hacer unas patatas, las voy a cocinar. Y luego, ¿sabéis cómo le dieron la importancia a las patatas? ¿Cómo? Ponían guardianes para los sembrados. Y entonces, eso hizo que toda Francia se mosqueara y pensaba que aquello era como si fueran trufas. Sí, entonces, lo hicieron súper conocido, lo de la patata, y bueno, y de ahí pum, 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 hasta nuestros días. Y ahora... Nunca va a acabar. En ninguna casa falta patata. Nunca. O sea, que siga. Bueno, Chapeldur, pues a tope. Venga, me quedo aquí recogiendo un poco la salecita que se me ha caído y voy a limpiar la panceta. Venga. Bueno, hoy viene mi hijo Joseba. Ya sabéis que Joseba está teniendo mucho asiento porque hace unas recetas muy, muy curiosas. Muy curiosas. Son platos completos. Son platos completos, pero un poquito... Eso, como es joven, pues tirando a modernito, pero bien, platos completos, equilibrados. Mirad, le quitamos la corteza. La corteza a mí, fritita, me encanta. Es más, corteza de cerdo se suele vender como si fueran patatas fritas, pero yo le quito. También tiene aquí una especie de ternilla. Mirad, ya lo vais a ver. Muchas veces al comer panceta os habéis encontrado con una ternilla así, que es durita, en la boca, que es esto que le he quitado yo ahora, ¿veis? A mí, personalmente, me gusta. Pero como aquí he visto que hay gente que, ¡ay, a mí me da una rabia encontrarme con la ternilla! Bueno, pues ya está. Pues se la quito, para que no me digan nada. Porque luego las chicas me riñen. No le he quitado la ternilla, Carlos, yo. Ya le he quitado la ternilla, ¿eh? Ya está, que así ya no tengo bronca. Perfecto, le quitamos la ternilla. Y voy a cortar esto en daditos pequeñitos, para luego hacerlo fritito, para que cuando hacemos las patatas y las vaciemos, el relleno, lo que hemos sacado de la patata, más esto fritito, es el relleno de la patata, ¿eh? Así. Tiras. La panceta, si vais a comprar panceta, hombre, si podéis comprar panceta de cerdo ibérico, siempre más rica. Podéis también comprar panceta ahumada, que tiene su toque, la panceta ahumada, ¿eh? Tiene su toque. Y luego hay pancetas, pues sí, más sencillitas, pancetas más baratas, pero por lo que cuesta la panceta, yo os recomiendo que compréis una buena panceta, ¿eh? Eso os va a ayudar. Voy a poner la sartén, al calor. Ahí. Así, quieto. Le bajo un poquito el fuego. Ahí. Y esto ahora lo dejo bien turradito, ¿eh? Bien turradito. Y tenemos tiempo para esperar a que se hacen las patatas. Lo bueno de la cocina es que cuando tienes patatas asando durante 50 minutos o una hora, pues bueno, pues puedes adelantar alguna cosa y puedes ponerte a hacer otras cosas, ¿eh? Incluso puedes bajar a hacer alguna comprita al lado de casa. Sabes que tienes en 45 o 50 minutos el horno ocupado, con el tiempo puesto, ya está. Ya tenemos la panceta picadita. Bien. Repasamos el cuchillo y a sofrir. Bien fritita, turradita, ¿eh? Turradita. Y así luego el exceso de grasa se lo quitamos también. Ahí. No hace falta que le pongamos nada de aceite. ¿Eh? Así. Esperamos un poquito y ya empieza a oler. Qué rica es la panceta, por favor. Dijo, un pan bueno, pan bueno, porque pan malo hay en cantidad. Panes buenos también hay. Tienes que preocuparos de buscar pan bueno. Y si tú vas a hacerte un bocadillito un día así, con dos lonchitas de panceta bien frititas, igual no hay nada mejor en el mundo. Ni el caviar, ni el foie, diría yo. Panceta rica, fritita, de vez en cuando. Un día a la semana cada diez días. Vale. La semana pasada me tocó ir a Barcelona a rodar un spot, tenía trabajo y hice dos visitas. Mirad, una, a Jordi Cruz en el restaurante Abac, en la parte alta de Barcelona, tres estrellas del Game Michelin y ya sabéis que trabaja en Masterchef. Y bueno, pues encantador con su equipo en la cocina. Nos hizo mucha ilusión vernos. No pude cenar ahí porque iba con mucha prisa y tenía concertada la cena. Y luego estuve en otro sitio, el MUT. Y este es el equipo de cocina del MUT. El MUT es un sitio, es una esquina de Barcelona que tiene terracita y mesitas pequeñas, pero dan de comer riquísimo. Este es el equipo de cocina y aquí está King, que es su dueño con el equipo de comedor y la verdad es que son unos tipos encantadores y se come muy bien. y es curioso porque King tiene enfrente un bar que solamente coge camareros mayores de 50 años, gente que está en paro y así y le funciona muy bien. Y luego tiene al lado un sitio como de noche que es muy gracioso, un sitio de copas de los tipos de los años 80 y yo, bueno, pues súper bien, un fin de semana que siempre suelo aprovechar para visitar sitios, bueno, MUT conocía, a Jordi Cruz no tenía el gusto de conocerle, ya le dije que tengo que volver porque tenía una pinta todo en aquella cocina, claro, es un tres estrellas, ojito, Jordi Cruz, saludo cariñoso a todos, un saludo muy cariñoso, me tratan muy bien a todos los sitios donde voy, con muchísimo cariño y yo también les tengo que corresponder. Bueno, mirad, estoy vaciando las patatas, le quito así como una chapelita, como una boina de aquí arriba y aquí ahora con un, ¿veis? con esto lo voy vaciando, voy vaciando así, ahí, así, las dejo huecas como están estas, vacío, con cuidado para que no se rompa la patata, cuando tardas un poquito, pues tardas dos minutos en vaciar la patata porque hay que hacerlo con cuidadito que está cocidita, que es como tiene que estar porque si está dura no tiene ningún encanto, pues a mí me encanta las grandes ciudades para, no para vivir, la verdad, siempre les digo a todos, yo aquí no viviría porque si estás acostumbrado a vivir en un pueblo, las ciudades se me hacen los semáforos, los patines, las motos, las bicis de alquiler, los taxistas, las ambulancias, yo qué sé, la cantidad de gente que anda para ir dando vueltas, digo, por Dios, tú quedas de un pueblo de 20.000 habitantes, tranquilito, y hoy qué lío hay allí, qué lío hay, pero bueno, hay muy buenos profesionales y yo suelo aprovechar para disfrutar de ellos. Mirad, tenemos la patata aquí, aquí la panceta que hemos frito y aquí la grasa, veis, que ha desprendido la panceta, entonces la panceta la tenemos bastante desgrasada, por cierto, entonces apartamos esa grasa mezclamos bien con un poquito de perejil, aquí, una pizca de sal, pizca, poquita sal, esto todo bien mezclado y con esto rellenaremos las patatas y mientras yo relleno las patatas pongo los huevos a escalfar, ya tenemos el relleno de la patata, lo tenemos, así, ahora que voy a empezar a rellenar, yo aquí, casco, por si acaso cinco, son cuatro, pero por si acaso cinco, para bueno, mi padre siempre solía decir, a por si acaso no le jode nadie, ya sabes que si llevas paraguas, llevas paraguas, y por si acaso, era muy gracioso mi padre, estamos escalfando los huevos y automáticamente rellenando las patatas, ¿con qué? pues con algo que todos tenemos en casa, una cucharada sopera, así, y empezamos a rellenar las patatas, bien rellenitas, luego le va a ir el huevito escalfado encima, y luego encima del huevo escalfado, quesito rallado, y a hornear un pelín, no tiene más misterio, estáis viendo, ¿no? Esperadme un poquito a que yo rellene todo esto y que se me escalfen los huevos, enseguida estoy con todos vosotros, ya tengo ya casi listo esto, el huevo escalfado, pero blandito, blandito, sin que cuaje, porque ahora necesita un poquito de horno también, así, ponemos aquí los huevitos, una cucharita así que no se rompan, este que está muy bonito y es el más feíto, me lo quedo, ahí, y ahí, le ponemos quesito a cada uno, como un caramelito de queso aquí arriba, así, y así, y ahora me voy con esto al horno y me pongo a pelar los tomates y tenemos la comida de hoy prácticamente lista, que Joseba se vaya preparando porque yo casi lo tengo, vamos allá, pelar los tomates con el pelador de tomates, cogemos de uno en uno y le van saliendo con este pelador la piel como es debido, así, así, ahí, luego haré unas lonchas gorditas, cebolleta, un diente de ajo picadito, aceite y una gotita de vinagre y la comida de hoy para disfrutar en familia, así de claro, esto feito aquí arriba con una puntillita se lo quitamos y tan y tan frescos, así y el corazoncito también, ahí, esta es la clave, tenemos uno y voy con el otro, enseguida estoy con vosotros, bueno, estoy ya picando los ajitos, las patatas con el huevito, yo creo que lo tengo ya, un segundito, a ver, voy a picar esto, que no quiero que se me pasen los huevos, un segundito, voy a sacarlos, a ver, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, bien, perfecto, uy, qué bonito plato, qué bonito, mirad, ay, bueno, que espere un poquitín, mientras yo remato esta ensalada, perfecto, vaya pintita los huevitos, no he dejado que se haga más, porque si lo dejamos que se gratine el queso a tope, vamos a, he puesto el horno un poquito fuerte, para que se caliente un poco también el relleno, pues si metemos el gratinador, se gratina, pero luego no se nos hubiese calentado lo de dentro, que estaba simplemente templadito, ajito picadito, que me gusta mucho con el tomate, si no os gusta, no le pongáis, siempre os suelo decir lo mismo, si no os gusta el ajo, no le pongáis, a mí me encanta un poquito, un poquito de ajo, cebolleta, este rabito que es grande lo guardo, abrimos la cebolleta por la mitad, le quitamos esta primera capa que suele ser piesita, así, me dijo el otro día Martín Berasategui que estuve en una feria de verdura en Madrid y que les decían los de las cebolletas, joder, qué gran labor ha hecho Arguiñano con las cebolletas, qué gran labor, ya me gusta que los productores de cebolletas se acuerden de Arguiñano porque Arguiñano la verdad es que sí que ha hecho mucho, es que a mí soy un enamorado de la cebolleta, sobre todo para las ensaladas, para las tortillas de patatas también, pero en las ensaladas la cebolleta tiene lo suyo, por favor, que nadie entre cebolla y cebolleta para la ensalada, pizquita de sal, chorrito de aceite, mira, sin vinagre, esto ya va con oro líquido, sin más, y ahora lo que hago es aquí, por una parte tenemos la ensalada y por otra presentar las patatas, con una espátula, la mejor forma de sacar las patatas de un sitio que estaba muy caliente es una espátula, así, así, qué ricas estas patatas rellenas, por favor, de pancetita, yepa, le ponemos ahora la ramita de perejil, me voy a la mesa y le llamamos a mi hijo Joseba, que estará con todo listo para hacernos un rico plato, allá voy, a la mesita, venga, argüeñano, ahora el argüeñano, el mayor y el pequeño, en un momento, en la cocina. apetada, hola Joseba, ¿qué tal estamos? muy bien, muy bien, te lo tengo todo listo, para que destaques aquí ahora, a ver, bueno, vamos a hacer un pan cristal con sardinas a la mostaza, esto va a ser completo, no, lo siguiente, porque las sardinas ya son completas, y luego le vamos a meter al bocata, pues una ensalada, aguacate, tomate, remolacha, muy bien, yo voy a ir haciendo la farsa de sardinas, que vamos a meter aquí y vamos a triturar con el tenedor, tú me puedes ir abriendo el bocadillo y luego me haces las... perfecto, el pan cristal, oye, explica un poco la diferencia del pan cristal con un pan normal, a ver, el pan cristal es un pan muy alveolado, tiene globitos muy grandes y tiene una alta hidratación de agua, es un kilo de harina, un litro de agua, o sea, muy hidratado y lo que tiene es mucho aporte de gluten, el gluten es el que nos da el alveolo, que son estos, todos estos huecos que tiene, esos huecos, por eso un pan de centeno, un pan de espelta, no tiene casi alveolo, porque no tiene casi gluten, esta harina al tener mucho gluten, pues coge mucha agua y luego se forma esto, que luego al tostar se queda muy cristalito, muy crujiente, es que es riquísimo, el pan cristal, voy a echarle un poquito de cebollita también aquí y tú me puedes ir triturando las aceitunas, las aceitunas, las verdes primero, verdes primero, podríamos hacer las dos juntas, pero primero las verdes y luego en el mismo recipiente hacemos las negras, con un chorrito de aceite, ¿no? Chorrito de aceite, sí, muy bien, es picarlo, pero es casi como una pequeña emulsión, perfecto, las sardinas tienen un montón de propiedades, alguna vez te he oído decir a ti, que los pájaros del mar viven de las sardinas, solo toman sardinas y mira que fuertes están, tienen un montón de nutrientes, vitaminas, fósforo, hierro, omega 3, calcio, yodo, yo que sé la cantidad de cosas que tiene una sardina, una sardina, es un alimento 10, un alimento 10, imagínate unas patatas cociditas, un huevo cocido y unas sardinitas, o un revueltito, o sea, eso es, o el típico bocadillo, simplemente un buen pan con unas sardinas, un pan tostadito, unas sardinitas, y en este caso con el pan cristal ese, y esto en vez de romperlo mucho, solo lo vamos a triturar así, con el tenedorcito, sin hacer masa, sin hacer masa, y lo vamos a dejar así, pero con esto sin embargo te hago puré yo, eso hago un purécito, vale, luego te hago lo mismo con las aceitunas negras, vale, me quedo triturando esto, y enseguida trituramos las aceitunas negras, y montamos el bocadillo, chao, bueno, vamos a por el último paso, perfecto, esto es solo montar, ya habéis visto que dos elaboraciones más simples, yo que hago con las aceitunas, con el purécito, esto en este lado, y en este lado las sardinas vamos a echar, currate un mármol, echa una cucharada por ahí, y otra por ahí, y te haces un enmarmolado, utilizo bien, abundante esto, verdad, para que haya, sí, porque no le vamos a aliñar, y eso va a ser el aliño de la ensalada, ah, bien, esto, esto, si le quitamos las sardinas también, que es una fuente muy potente, pero cambias por cualquier otro producto, o sin nada, y tenemos una receta perfecta para veganos, o para vegetarianos también, claro, quitando las sardinas, quedaría perfecto, sí señor, qué contentos tienen que estar los veganos y vegetarianos, con los mensajes que les das, Joseba, en tu entorno, en tu cuadrilla, hay vegetarianos y veganos, aquí, aquí sí tenemos, ya sabes que aquí, pues sí que hay, algunos sí que hay, ahora nuestro, tu sobrino, tu sobrino, se ha hecho vegetariano, Vichos, sí, bueno, uno de mis nietos, es vegetariano, ya, perfecto, ya tenemos otro más, y este, uy, qué buena pinta esto, Joseba, perfecto, y ahora, el aguacate, pásame esto, muy bien, bien, bien nutrido esto, muy completo, este bocadillo, bueno, tenemos ahí la planchita, esa encendida, ahora, ¿qué haces? Cubrir con esto, sin más, para dentro, encima así, buen mármol, te has hecho, cuidado, cuidado, a mí no me vas a sorprender, eh, esto ya lo tenemos caliente, tú mismo, y para adentro, qué pedazo bocadillo, interesante, le vamos a echar la lechuga, porque aquí, se nos viene abajo, claro, si metes ahí la lechuga, se viene abajo la lechuga, y así luego, en fresco la lechuga, crujiente, rica, rica, fresca, fresca, vamos a esperar un poquito, que el Joseba se está luciendo, bien, esto yo creo que lo tienes ya, Joseba, esto está ya, con un par de espátulas, divinamente, bien, vale, bajamos esto, lo apago, mira, mira como cruje ya, y esto, lo que te he dicho, no hace falta aliñar, porque ya, tiene aliño con la, con la aceituna, ahora esto en fresco, fresco, muy bien, así, vuelves a poner encima, y lo presentamos, ahí está, impresionante, Joseba, coge tu plato, vente para aquí, colócalo aquí, qué ganas de hincarle el diente esto, eh, sí, 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 hemos hecho hoy también, pues la hemos armado, muy bien Joseba, te esperamos la semana que viene, un segundo, y a todos vosotros, que sepáis que mañana estoy aquí, la antena 3, la antena del, ñan, ñan, ahí estamos,